Hay que recuperar el objetivo para el cual fue creado el deporte en general como un maravilloso instrumento para ayudar a los papás, a los maestros, a los profesores para guiar al niño camino del mejor individuo posible para una sociedad que sabemos que está en crisis no tanto en el interior, pero sí en las grandes urbes y bueno, ese es el objetivo porque realmente tenemos que volver a un pasado que nos hizo conocidos, admirados y hasta envidiados y hoy ya no hay quien nos admire, quien nos imite ni mucho menos quienes nos envidian se tratará fundamentalmente de eso vuelvo a repetir la preparación integral después si pueden llegar a ser buenos deportistas, buenos futbolistas mucho mejor, pero eso en todo caso es un objetivo secundario ¿Qué nos puede decir sobre Diego? ¿Cómo hubiera vivido este momento donde la Argentina está celebrando su tercera estrella? Bueno, en lo deportivo, fundamentalmente en lo deportivo y aquello asociado al equipo y al cuerpo técnico y a muy poco más porque a excepción de ellos sinceramente no hay mucho de lo que van a gloriarse porque la situación del fútbol argentino es realmente preocupante con muchos clubes que siguen abiertos gracias al amor de la gente de los lugares porque no reciben prácticamente ayuda de ningún lado con cosas espantosas que han pasado últimamente inclusive se han verificado suicidios de chicos en edad adolescente que al quedar fuera de las convocatorias deciden poner fin a su vida y en eso también tiene mucho que ver los estímulos nocivos casi miserables que bajan de los medios con eso de que hay que ganar de cualquier manera de que ganar no es lo que más importa sino es lo único que importa y eso llena de presiones no solamente a los chicos sino también al público en general y hoy ir a una cancha de fútbol presupone una aventura bastante riesgosa y yo creo que a esta altura de una vez por todas tenemos que reclamar la presencia de los mecanismos del Estado porque si el fútbol es un hecho cultural quiero saber a dónde está la gente del Ministerio de Cultura para decir bueno esto así no puede seguir el deporte tiene que volver a hacer eso que decíamos un fantástico argumento cultural para ayudarnos a hacer mañana mejor que hoy con una votación de números impares que desmitiendo todas las teorías matemáticas terminó en empate con el problema de la violencia simbólica y real con las barras bravas en fin, hay muchísimas cosas por las que seguramente Diego no estaría para nada de acuerdo Messi en alguna oportunidad manifestó que le hubiera gustado o que creería que si Maradona estuviera aquí presente entre nosotros hubiera sido él el que le entregó la copa hubiera sido maravilloso porque estamos hablando de dos chicos que fueron no sé, el mejor resumen genético de la historia total del fútbol argentino bueno, pero el destino quiso que las cosas fueran así y hoy no queda más que evocarlo que extrañarlo seguramente sí, fue muy duro lo que le pasó y fundamentalmente de la manera pero bueno la vida sigue y como tal hay que enfrentarla yo lo decía hace unos momentos con unos colegas de ustedes que yo estaba prácticamente destinado a vivir una vida chata sin demasiados matices aburrida, monótona, gris y él la transformó qué sé yo en una vida que ni mejores sueños hubiera imaginado recorriendo el mundo yo tuve la posibilidad de estar en más de 40 países gracias fundamentalmente a él conocer personas que han quedado para siempre en la historia universal y no solamente del fútbol sino también de la política de las distintas disciplinas artísticas sí, una vida una vida fantástica una vida exagerada ¿cómo lo recordás? mira, no se puede hay creo que el diccionario de la Real Academia tiene cerca de 88 mil palabras pero a los sentimientos o yo por lo menos no creo que ni siquiera los mejores poetas que han escrito cosas maravillosas acerca de las relaciones pero sin ninguna duda se quedaron con las ganas porque eso se siente no prefiero en ese sentido privilegiar los silencios o las palabras 아닙니다 menudo por lo menos salvo muchas gracias pues son cinco c aus y las op chicas puede chicas Con